¡Bailando juntos en la Plaza Atlántica! Y yo te quiero, no te quiero, no te quiero tu balas, yo te doy la llave y no te quiero tu balas. ¿Para qué tú lo vas con mucha pala? Baila con la Pinta, baila con el medio, baila con el medio, baila con tu corazón. ¡Bailando Punda! El Tombo, el bajista, el aparismo. Y saludando al dueño de los mismos promes, ¿eh? Venga, Marcelo. ¡Díselo! ¡Díselo, Marcelo! ¡Díselo, Marcelo! ¡Díselo! ¡Díselo, Marcelo! ¡El santo, Marcelo! ¡Díselo, 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 Marcelo! ¿Qué es lo que ha llegado? ¿Qué es lo que ha llegado? ¡Suscríbete! ¡Un hijo de lo que ha llegado! El de Campero Zula para el mundo. 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 El de Campero Zula para el mundo.